Agarra a mi cualquiera, ella no sé dónde me acelera No le he perdido, un besito, un machito No te pido más, esta dura No te pido más, esta dura Si eres triste me vas a encontrar, ya estás cerquita de mí Como asertivo en bola de cristal, tú me quieres de mí Te vas a lo mejor, ella, ella, sube el camino, tú sigue ahí, ahí Te quedas un poco más, ella, ella, pero si te pierdas yo te voy a esperar En el punto G No te pido más, ella, 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 y ella, 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 y ella, ella, ella Y así que sé que te voy a seguir, siguen bien las instrucciones para que se plus que he ser Estoy esperando porque no vienen amores, la alguna escuela que más mando yo Que me sigas en ese centro, que me abro un beso Pero toda la noche también se pongo otra vez Porque andé pa' mi cama, siempre sin mirarme Escuchando música como el primer de mamá Sé que es mujer, no sé pa' decir Es en la noche Shakira, ya yo voy a Karol G Y me chancha de gato, ya me chancha ahí Hasta que me encuentre en este barrio Y yo estoy yo, hey Apaga la luz, yo por eso me refiero Y que quieres tú, yo ya lo tengo primero Como que digo, vamos por todo el centro No te necesito, no te necesito, no te necesito No me quiero Y que me gusta mi mamá Y que me gusta que me pare Y que me gusta que me despide Y si que me encontraba, mamá, que te lo perdí Ya sé LGBT, sé изучar toda la calidad Que me parece que se va a recibir Y si me acompaña, dirá, un hijo para usted Si lonely methere, el hijo de孩子 Y si que me gusta que me結re en este barrio Y que me alegre en este barrio Además no! ¡Suscríbete al canal!